¿Qué onda Stormaniacos? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vamos a traer la review De Orochi de The King of Fighters 98 Así que comencemos Bueno amigos, aquí tenemos Lo que es la caja de la pieza Trae su logo de autenticidad amigos De SNK Corporation Aquí ya tenemos lo que nos incluye Los cambios de brazos que trae la pieza, la base De este lado tenemos Lo que es la imagen de Orochi Y pues de frente ya se los mostramos Bueno vamos a pasar con la parte de Lo que es como el pequeño diagrama que trae Que les vamos a ser sinceros No se si lo sacan de esta manera Porque como es KOF 98 En el 98 los gráficos de los juegos todavía no eran tan buenos Pero sinceramente Parece que este es una impresión barata de mala calidad Pero pues bueno De algo a nada amigos No, no hay que quejarnos Ahora pasemos por el lado de los accesorios Por el lado de los accesorios Nos incluye Un cambio de rostro Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Dos semanitas más amigos Y nos incluyen este accesorio De los brazos como si estuviera haciendo su efecto de poder Esta es por la principal parte del blister En la parte de atrás amigos Porque esta de dos capas del blister En la parte de atrás Nos incluye Lo que es la base Lo que es este El efecto de la base Que va aquí Nos viene otro Otro pin para lo que es La base Y nos trae este Como que Manguito rotator Igual para la base Esos son todos los accesorios Que nos incluye la pieza Estas piezas Pues ya dejaron Entrar instructivo Porque pues ya Son fáciles De De armar y desarmar La parte de abajo No trae ya Lo que es la base Porque chequen acá amigos Ahora si pasamos Aquí tenemos como tal Ya la pieza Vean que increíble Colosal figura Está sumamente Increíble amigos Chequen la base Chequen la pieza Como tal Está increíble Créanme que Para mi Esta va a ser Una de las piezas Más cotizadas Que va a haber De la marca No olviden Que ahorita Está a precios accesibles Nosotros lo trajimos En 130 dólares 135 dólares Para los que Hicieron preventa Para venta De ya precio Público normal Fue de 140 dólares Está Más que increíble Vamos a pasar Un poquito Aquí del lado Con la base Y vamos a pasar Con la pieza Como tal El nivel de detalle Que tiene Está increíble La cara Está más que Increíble Y otra vez Lo que la marca Nos está incluyendo Las últimas piezas Como las de Kengan Ashura Que no trae Atriculación En el pecho Pero veamos Vean que Padre Está la figura A comparación De otras Créanme Que no Han encontrado Ningún defecto A mi Me late Muchísimo Unos momentos Articulación En el pecho En realidad Miren El movimiento De las cinturas Buenas Y delante Y hacia atrás Y en general Pues no traía Mucha articulación En el pecho Tampoco es como Que el personaje Como los que han jugado El videojuego Los que en realidad Han jugado El videojuego Saben Cómo Cómo se juega Con este personaje Cuando Chris Sale Y se convierte En él Únicamente Lo único que hace Es aparecer En una aparición Así Con la mano Levantada Con la mano Levantada Y o sea No comprendo Para qué quieren Tanta articulación Y se están quejando Que la articulación Y que la articulación Pero bueno amigos La parte de lo que es Las piernas Está bueno Está sumamente rígida Hay que Poner un poquito De calor Para que no Nos cueste Tanto trabajo Adelante Y hacia atrás Es perfecto Lo de las puntas De los pies Igual es perfecta Es La articulación Que viene manejando La La misma línea Pero pues mejorada La articulación De los brazos Y arriba y abajo Ya se siente Más fácil Y la movilidad Es Es más padre La doble articulación Del codo Sinceramente Han mejorado Bastante El nivel de calidad De las articulaciones Está increíble La pieza Créanme que No era de coleccionar Koff Más menos 98 Porque en realidad No jugué Este videojuego El que yo jugué Fue 2002 Y este hace poco Lo empecé a jugar El 98 En lo que fue Las maquinitas Pero sinceramente Me latió Muchísimo La pieza No sé ustedes Qué opinan Amigos Sinceramente A mí Sí me latió Bastante Bueno Pero vamos a pasar Aquí Vamos a dejar Un poco de lado Lo que es la pieza Y vamos a ver La parte Por qué hace cara Y por qué hace tan grande La caja Porque créanme Que es una caja Parece que se escala A 1.6 Pero esto es lo que hace La caja Tan Tan voluminosa Chequen Qué padre Está toda Esta parte De lo de Del efecto Que trae Amigos Nos incluye Esta base Que es La parte de abajo Que en realidad Se le puede quitar Porque te zafas De aquí Este pin De aquí Sacas todo esto Y se le puede poner Esta base Se le puede quitar Porque lo puedes utilizar Para otra figura Este plástico Está sumamente padre No sé si logran Escuchar Que es como Si fuera un tipo Un plástico Sumamente suavecito Está sumamente padre Vean qué padre Efectos La verdad Está más que increíble Vale cada Maldito peso Esta figura Y una luz LED Así como la que En color azul Que está ahorita En la mesa Imagínense Ponerle una luz LED En la parte de abajo Y que brille Toda esta parte Se vería más Que increíble Amigos Sinceramente Para mí Va a ser una De las piezas Del año De Storm Esperando A la espera De que nos espera Con Barlog Y Morrigan Que creo que Entre estas tres piezas Se va a estar discutido Todo lo que va a salir Y obviamente Pues para mí La pieza del año Porque es lo que más me gusta Es Bucky Hanma Pero chequen esto Está increíble Bueno Aquí tenemos La parte de los brazos Como si fuera un tipo Doctor Strange Vean qué padre está Cada uno Tiene Una Una posición diferente Cada mano Vamos a pasar A ver Qué tan difícil Es ponerlo Y qué tal se ve Lamentablemente Ya no trae Lo que es este Como les había mencionado Ya no trae Lo Pues el instructivo Que siempre nos incluía La pieza Bueno vamos a pasar También a ver La otra cara A ver qué tal Miren la otra cara Este es como Un tipo Fuego Que yo creo que Con una de las manos La otra cara Es con los ojos Cerrados Miren Vean qué padre También está esta cara Con los ojos Completamente cerrados Vamos a ponerle Vamos a ponerle Esta mano Y vamos a ponerle Esta cara Y este efecto De fuego Y vamos a ponerle Una mano Semi abierta Para que esté agarrando El fuego Vamos a ver Qué tal se ve Con todo esto Que le queremos poner Miren Hay que ver Este Yo creo que Pues luego La lógica Este yo creo Que va del lado Izquierdo Así Y este otro O va al revés A ver Déjenme ver Cómo va primero A ver Creo que va Este así Y este así A ver Vamos a ver Qué tal Le recomiendo Mejor primero Calentar la pieza Porque si es sumamente Complicado Amigos Este ya sería El primero Háganlo con mucha fuerza Que créanme Que está Súper mega Complicado Hasta acá Mi cabeza En esta ocasión Resultó complicado Vamos a poner La otra cabeza No puedo Vamos a dejarlo Aquí así Tantito Porque creo Que se va a romper Vamos a calentarlo Un poco Amigos Y ahorita A ver Cómo le sacamos El brazo No voy a hacer Que se rompa Y para qué quieren Ay no amigos Créanme Que Está Más que Complicada De poner Esta figura Aquí va a ser Más fácil El procedimiento El procedimiento Olvidenlo Esto está Sumamente Complicado De poner Amigos Esto de los brazos Simplemente Para ponerle Para cambiar Y sacar Y sacar El join Del brazo Fue una travesía Bueno amigos Créanme que Después de 15 minutos Y las manos Más lastimadas Que nada Ya pudimos Poner los brazos Es casi imposible De poner Y quitar Estos brazos Créanme que Qué mal nivel De control De calidad Tuvo Estrano En ese sentido No sé Si a lo mejor Y fue Mi pieza O todas las piezas Vienen igual No tengo idea Sinceramente Si Deja mucho Que desear Esto que pasó Con esta pieza Amigos Y dejen ver Qué cabeza Le va mejor Yo creo Que la que traía Originalmente Porque la de los ojos Cerrados También Qué complicado Está de poner Si les falló Muchísimo Todo el control De calidad Créanme que Es sumamente Complicado De poner La pieza Está genial Sinceramente Vean Qué padre Se ve Chequen nada Más Qué padre Pero créanme Que para ponerle Y meterle Los brazos Fue Un lío Amigos Un gran lío Lo que sí Es que siento Con el tiempo Está sumamente Pesado A ver Si no se le Empiezan A A colgar Lo de los brazos Chequen ahí Cómo se ve Con ya los accesorios Vamos a ponerlo Sobre su base Está colosal La pieza Sinceramente Dejando de lado El control De calidad De lo de la pieza Tuvimos que calentar La con secadora Y ni así Se pudo Créanme que fue Un total Un total Reto Sacarlo Es nada más Qué padre Está Con el dedo Así como Es un movimiento Especial Qué padre Está Sinceramente No sé Ustedes Amigos Qué les parece La pieza Ustedes Díganme Pónganlo En los comentarios Comenten No sé Qué les Que les Que les Parezca La pieza Sinceramente A mí Sí me latió Muchísimo Ya dejando De lado Tantos Los defectos Que trae Porque créanme Que fue Más que complicado Pero sí Está sumamente Padre la pieza Vamos a verlo Aquí al lado De Rogal El verdadero Jefe El boss Y pues vamos a ver Aquí a comparación Ahora con Otras figuras De la misma Marca Por diferente Línea Está Increíblemente Genial Creo que va a ser Una de las piezas Del año Va a estar Sumamente Padre Yo creo que va a ser De las tres piezas Más esperadas En este año Creo que va a ser De las mejores piezas No sé ustedes Qué opinan Digan quién Los va a adquirir Quién lo quiere Porque sinceramente Si está un poco Elevado Pero pues vale la pena Cada peso Créanme que Está más que Increíble Amigos Y ahora vamos a Esperar lo de Keith Howard A Mai Y a esta Blue Marie Vamos a ver Qué tal Esas piezas Y vamos a ver Qué sacan De Koff 2002 Porque Pues ya nos Mostraron el prototipo De K Y de Kyo Vamos a ver Qué tal los dos Y amigos Pues esto sería Todo por el video De hoy No olviden Suscribirse Regalarles un like Compartan con sus amigos Para que podamos ser más Así que Sigan suscribiéndose Regálenos más likes Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Wiener 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 Off